y difícil ahora que al menos la donde uno vive y creo que hablo en nombre de todos los curas de las villas la situación se ha complicado muchísimo en estos últimos tiempos y vemos pérdida de trabajo vemos una baja en el poder adquisitivo de la gente la gente viene a pedir cosas que antes no pedía yo decía el otro día que jamás me pidieron para cargar la tarjeta sube son todos kirchneristas los que le van a pedir esto padre son personas comunes y corrientes de la villa y esto es una medición que realmente la tenemos nosotros que vivimos entre los barrios una garrafa sale 500 pesos entonces realmente la situación que está atravesando la gente de los barrios populares es grave